Hola, muy buenas. En esta época tampía que estamos viviendo en este país, especialmente desde que gobierna el Partido Popular, parece que la crisis ha pasado por encima de todos los estamentos sociales, excepto por uno. ¿Adivinan cuál? Nos lo va a contar don Juan Tuzri, nuestro analista de cabecera, don Juan, cuando quiera usted, si quiere, vamos, si no quiere o no, pero vamos, si quiere, pues sería de agradecer. Sí, claro que quiero. Bueno, pues en esta época de austeridades en las que nos asaetean con mensajes de cinturones apretados y nos dicen que la administración tiene que adelgazar porque el gasto que soporta no lo puede soportar, tal y cual y pas cual, resulta que nos enteramos que las cosas de la iglesia parece que escapan de estos apuros una vez más con este gobierno. Ya no sé conforman con conceder medallas a la Virgen de no sé qué y de perdonarles el IVI a la iglesia, como por cierto han hecho todos los gobiernos hasta ahora, sino que en estos nuevos presupuestos generales pasa a depender del erario público la obra pía de los santos lugares, 30,1 millones exactamente. O sea, por un lado recortamos y por otro, la obra esta tiene más de 400 inmuebles en Roma, por ejemplo, que el Estado y la iglesia alquilan o venden a su antojo y por debajo del precio de mercado siempre y que habría que ver si no se usa para tráfico de favores y tal. Y la obra, en esta obra trabajan funcionarios, pero lo rigen eclesiásticos. Cuando venden algún inmueble solo tienen que decirlo, oiga que hemos vendido el inmueble, pero no hablan nada de poner la pasta de apoquinar. Y señores, digo yo, ¿para dónde pasa pasta? ¡Piensen! ¡Piensen! ¡Ale! Podéis ir en paz, majetes. ¡Ale! Podéis ir!umping CD-Gangia Click-Maip依-Ale ¿Crees decir? A UNGIE como las líneas Gracias Buenas noches Gracias Buenas en breve